Pero tiene que estar ahí en zona de DRS, vamos a ver si puede abrir el alerón trasero. Última oportunidad, última oportunidad, abre DRS, le va a atacar, va a ver la frenada de la 1, aunque tendría que esperar a la siguiente. Un único envite, una única oportunidad. Todavía esto no ha terminado, estamos en última vuelta. Están luchando por el podio, está cerquísima. Vamos a ver cómo ataca Fernando, qué se inventa Checo. Se prepara, se prepara, le protege el interior, va por fuera, va por fuera, Fernando por fuera, Fernando por fuera, madre mía, madre mía lo que acaba de hacer, madre mía lo que acaba de hacer. Increíble, increíble. Increíble, Magica Alonso de nuevo al ataque. Es última vuelta, gana Verstappen, pero por detrás viene mucha leña todavía. Qué barbaridad, qué barbaridad lo que hemos visto, últimos metros, va a ganar Verstappen, es la 52, es la 17 de este monstruo en la Fórmula 1 2023, fuegos de artificio, vamos a esperar. Vendrá Norris, Norris que va a ser segundo, quiero ver a Fernando, Checo le está atacando, Norris segundo. Checo está detrás, viene Fernando, viene Fernando, lo que ha hecho este pedazo de bestia. Madre mía, Fernando aguanta por dentro, se abre, Checo quiere meterse en el interior. Saca la foto, Pini.